la pantalla ahora sí bien adelante buenos días buenos días amados realmente no estoy viendo la pantalla no sé qué está pasando pero es importante yo desde inicio de año he procurado provocar en nuestros amables televidentes una actitud o una reacción frente a la posibilidad de nosotros como ciudad plantearnos la reunificación de voluntad en torno a un plan de desarrollo ustedes me escucharon cuando hago el planteamiento firme de que poseemos las instituciones necesarias para hacerlo que como sociedad la unión de muchas voluntades es posible realizar al punto de que poseemos un plan de desarrollo establecido ya con un proceso de estudio constante porque hay técnicos que el consejo de desarrollo posee y a la vez el ayuntamiento de san francisco de macorís ha hecho inversiones importantes en esos levantamientos y estudios a todo esto lo que no ha faltado es la voluntad pública política política y social de reunirnos en un cierto modo en un proyecto común y se hace necesario que nos planteemos como decía la doctora andrea maná res que empecemos a practicar un estilo de vida agendada un estilo de vida como ciudad proyectada con los objetivos comunes si ustedes se fijan he criticado la ausencia o la falta de unificación en el criterio de reclamo de algunos sectores sociales que dicen ser representantes de nuestra sociedad a todo esto ninguno logran conectar con la con la con el centro de atención de la población en general y simplemente se quedan en los sectores de donde ellos provienen o donde ellos operan y yo entiendo prudente que son parte de este plan de desarrollo esas personas que lo que falta es un poquito de voluntad y que los sectores más productivos los sectores que tienen que ver con la producción en esta zona en san francisco de macorris que son los que generan empleos tenemos que vernos frente a frente para producir esos cambios conjuntamente con el alcalde de la rosa que está en un momento de trabajo con importante he estado con él acompañándole en su aparte en su administración y me doy cuenta de que tiene no solamente la peli la la experiencia sino la voluntad a pesar de su de su edad que sabemos que ya no es para estos trotes pero tiene a diario una agenda de trabajo de seguimiento que me la ha demostrado pudimos reunirnos unos minutos y tratamos precisamente el tema de que aquí en la ciudad no hay tal crisis de basura se han formado con actos de basura en sectores populares que no han dejado de perder estos desechos en vertederos improvisados que dejan una mala imagen a la entrada y salida de esos barrios aunque las aceras se ven un tanto limpio estamos dejando de lado el trabajo que debe realizar tanto los recolectores del ayuntamiento como el propio móvil soluciones debemos dejar que ellos hagan el trabajo y la otra parte es ponerla nosotros con el comportamiento cívico y saber que si caminamos o transitamos un vehículo debemos preservar la limpieza de la ciudad siéntete que por no tirar ese vaso que tú has tirado en otras ocasiones estás dejando la ciudad más limpia y la oportunidad de personas que no han tenido otras oportunidades de trabajo que no sea la de ir al servicio de recogida de basura de la ciudad a nadie le gustaría estar en un camión recolector o como barrendero en la ciudad a ellos con dignidad mi reconocimiento y mi apoyo y sobre todo que la ciudadanía los vea como quienes limpian los desechos que nosotros producimos no todo el mundo está en interés de hacer este tipo de trabajo por eso yo quiero provocar en la conciencia social de mi pueblo una actitud de buen ciudadano una actitud de cooperación en el orden de el ornato y la limpieza tenemos una encargada de ornato y limpieza que también estamos dando seguimiento con el proceso de su gestión quien debe esta de estar constantemente haciéndole las referencias y observaciones a la recogida de basura de la ciudad aparte de la que ella tiene como responsabilidad porque el ayuntamiento tiene una parte de la responsabilidad pero la otra es la compañía para la cual pagamos sabemos también que en un momento tendrá que ser revisado estos contratos porque al costo que hoy lleva la recogida de basura en la media en república dominicana es un tanto insostenible en la forma que nosotros lo cubrimos yo recuerdo que cuando fui regidor en los años del 2006 al 2016 uno de los problemas principales y aunque no era una crisis de basura era el costo de la recogida de basura para el ayuntamiento de san francisco de macorris porque favorecí siempre hago la anécdota fue en el gobierno municipal de ales día y que una familia tan notable como la risé se interesara en encargar con si consigo un problema tan grave como era el de la recogida de basura que a la vez se enfrentaba a nuevos retos como era la del aumento desproporcional de la ciudad de la ciudadanía y el aumento de urbanizaciones o nuevos barrios en la ciudad en el en el territorio de san francisco de macorris que será uno de los temas fundamentales para la planificación territorial del municipio para poder abordar con efectividad estos problemas si no lo hacemos seguiremos de espalda al desarrollo seguiremos de espalda y renunciando o posponiendo la oportunidad de ser una mejor ciudad donde hayan oportunidades donde la riqueza sea mejor distribuida porque se queda en unos cuantos como sucede en el país entero yo aspiro a que haya un grado de conciencia de los sectores productivos de la alcaldía de los grupos populares para encontrarnos a un punto de reflexión y utilizar la herramienta que tenemos del plan de desarrollo municipal de san francisco de macorris de una vez y por todas yo continuaré dando estos pinceladas y llamo la conciencia de don ufemio de la universidad de tanto católica nordestana como de la uaz a la gobernación a los sectores a las clases vivas de nuestro pueblo para que nos reencontremos por representación y planteemos qué hacer en estos momentos y buen tiempo que es inicio de año y donde deber donde se deberán de tomar las medidas necesarias incluyendo aquellas como los inspectores los inspectores de ornato y limpieza que tienen que velar porque el comercio cumpla con el deber de disponer la basura en un lugar y en unos recipientes correctos y a la población también que lanza basura en las calles de la basura en las calles de san francisco de macorris que tiene un costo por ensuciar eso tiene que venir y es una forma de sostenibilidad de la recogida de basura y el ornato y limpieza en san francisco de macorris que el ayuntamiento se tendrá que abocar como son los policías municipales ha apostado en los lugares donde se ha identificado con datos de vertederos improvisados sólo eso para iniciar el año para que pongamos en contexto a nuestra población de lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo sería la 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 mejor de las interrogantes que les dejo y creo en una primero reencontrarnos como ciudadanos y entidades comprometidas con el desarrollo de san francisco de macorris en un punto de encuentro que puede ser en una de las universidades o en el propio ayuntamiento para que haya una un trabajo de levantamiento real de nuestra realidad y hacia dónde queremos ir y que luego que estemos unificados poderle plantear al estado dominicano frente a nuestros presupuestos tanto municipales como nacionales que queremos y que necesitamos en prioridad en estos momentos muchas gracias